Ya estamos en el café, ella vino a compartir con nosotros informaciones importantes y a disfrutar también del Café Santo Domingo. Y ella nunca viene sola, ella siempre viene con refuerzo, con gente que la acompaña porque son parte de la directiva y son gentes esenciales en cuanto a darnos los datos y todo aquello que la población debe conocer. Belkis García, ella está desde tempranito con nosotros, no tuvo que coger tapones. Y con ella vamos a conversar, es la presidenta de la Sociedad Ecológica del Cibao, SOESI, una entidad que tiene muchos años y que han pasado muchos hombres por ahí y creo que nada más dos mujeres, ¿verdad, Belky? Buenos días. Más mujeres han pasado por ahí, aparte de usted y de Maybelín. Buenos días, un placer de nuevo estar con ustedes. No solo yo ni Maybelín han sido presidentes, no, más mujeres han sido presidentes. Doña Doménica, también una que fue encargada del Ministerio de Medio Ambiente, doña, se me olvidó el nombre. Y así es decir que vamos como cinco mujeres en total. Ustedes han sido las más mediáticas. Lo único es, sí, hemos sido las más mediáticas, pero es importante resaltar el trabajo del hombre desde el inicio de la Sociedad Ecológica del Cibao, porque ahí no había una sola mujer. Yo siempre estoy peleando por eso. ¿Por qué no apareció una líder en aquel momento? Pero bueno, lo importante es que hoy en día nos han dado apertura a aquellos hombres que han hecho historia aquí en la República Dominicana. No, es que la mujer la integran porque ellas mismas con su capacidad han ido ocupando posiciones importantes y Soesi pues no puede escapar a eso. La Sociedad Ecológica del Cibao, ¿nace en qué año? En el año 1976 fue fundada. Es decir que son muchos años recorridos, ¿verdad? Así es, así es. Hay muchos temas que tratar para el día de hoy, porque son temas de interés del país. Temas como el agua, temas relacionados con la quema, tala de los bosques. Entonces, está el tema de las minas. Bueno, una diversidad de temas vamos nosotros a tocar en el día de hoy. Y bueno, por supuesto que, como decía Frank, no anda sola, ¿verdad? No, no, ya está integrado Luis Polanco, que es el director ejecutivo de la Sociedad Ecológica del Cibao y un hombre que sí tiene mucha experiencia en esas lides. Pero, mira, Leni, déjame decirte que, dale la bienvenida a Luis, que se acaba de integrar. Y ahorita Frank mencionaba de unos tapones enormes, ¿verdad? Pero bueno, mire, yo vi una imagen donde nace el río Yaque del Sur. Y aquello es una situación calamitosa, deprimente. Es como si tuvieran un perro enjaulado. Bueno, oigan esto, ¿eh? Estamos hablando de una cerca, porque a partir de ahí, o sea, a partir de los 30 metros, ya es propiedad de alguien en específico. Pero todos esos 30 metros, eso no existe, eso no existe. Porque yo veo todo, todo arrasado. Ahí solamente queda el nacimiento, pero totalmente seco. Entonces, eso nos debe llamar mucho la atención. Porque eso es un bien común, es un bien que debemos conservar. Y eso nos debe estar así, de esa forma. A mí me dio mucha pena. Que nos haya iniciado la privatización. Vamos a dar los buenos días a Luis, que ya está con nosotros. Y podemos profundizar un poquito más a propósito de, yo no voy a decir que celebrar, de conmemorar el Día de las Aguas recientemente, junto con los bosques. Buenos días, Luis. Buenos días, Fran. Un gran placer compartir con usted este interesantísimo programa. En la casa nuestra, porque esta es, obviamente, la casa también de la Sociedad Ecológica de Cibao. Que siempre hemos tenido ese apoyo incondicional. Bueno, pues, ciertamente, Fran, nosotros acabamos de conmemorar, no de celebrar. Porque no hay motivo para celebrar. No, 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 no. La muerte de muchos ríos y arroyos. Conmemorar el Día Mundial de los Bosques y del Aguas. Dos recursos naturales de extraordinario valor para el desarrollo de la humanidad y para la vida. Pero, lamentablemente, este año, más que cualquier otro, nos encuentra en una situación calamitosa. De degradación, de destrucción, al más alto nivel de nuestros cuerpos hídricos. Nosotros podemos decir hoy, con profunda tristeza, que más del 80% de los ríos de la República Dominicana, hoy, están secos. Y los bosques, de igual manera, están diezmados, detruidos. Y un país que no cuida su bosque, que tiene su sistema boscoso detruido, es un país sin agua. Y nosotros vamos caminando a una velocidad vertiginosa. A la pérdida de recursos más importantes que tiene cualquier nación, que es el agua. Y eso se ve a simple vista, Fran y a nuestros amigos. Nosotros podemos coger cualquier ruta hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. Y podemos ir contando cada río, cada arroyo, cada cañada, cada humedad. Y más del 80% que están totalmente secos, que no tienen una gota de agua. Que tú no puedes pasar con los zapatos puestos y no te mojas. Pero peor aún, lo que tienen agua es poca y contaminada. Entonces, con ese panorama tan tétrico, tan crítico, ¿a dónde vamos a parar? La causa de ese panorama que usted pinta, debido a la sequía que se está dando por este fenómeno neutral que estamos viviendo en la zona. ¿O hay alguna otra causa, la sequía de los ríos y demás cuencas hídricas? Mira, evidentemente que estamos ante una sequía significativa, importante en nuestro país, que tiene que ver con el año del niño, que siempre es seco, le corresponde ahora. Eso no hay duda que incide. Pero esa no es la causa principal. La causa principal es la detrusión, la pérdida del bosque. Porque fíjense una cosa, la sequía lo que viene a hacer es a poner en evidencia, oiganme bien, a poner en evidencia el descuido generalizado que tienen las autoridades y la población en el cuidado, en la protección efectiva de los bosques. Porque los bosques son los almacenes naturales del agua. Si no tenemos bosque, no tenemos agua. Entonces, de manera, mira, eso es muy sencillo. Ustedes pueden ir a cualquier país. Ustedes van a Costa Rica, por decir, un país que conocemos y que cuida la foreta, que cuida los recursos naturales. Y puede haber sequía y el río sigue su caudal. Ahora, ¿que baja su caudal? Es verdad, tiene que bajar su caudal. Si existe una sequía prolongada. Pero no interrumpe el curso del agua. ¿Por qué? Porque hay una reserva. Hay un almacén de agua, que son los bosques. Entonces, nosotros, lamentablemente, en la República Dominicana, hemos destruido los almacenes del agua. ¿Y qué podemos esperar? ¿Que los ríos tengan agua? No, no van a tener agua, porque es lo mismo como si usted tuviera una cisterna en su casa y esa cisterna está destruida, tiene fuga. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a seguir bajando, bajando, hasta llegar a cero. Pues eso está ocurriendo, lamentablemente, en la República Dominicana. Nuestros depósitos naturales de agua están llegando a cero. Entonces, ojo, es el tiempo, es el tiempo ahora para que rápidamente las autoridades, la población, las instituciones ambientalistas, ecologistas, los comunicadores, que ayudemos a ir formando ese nivel de conciencia, de valoración, de respeto por la naturaleza. Porque si no, perdemos todo. Entonces, claro, la responsabilidad no es, no la tenemos de igual manera. No es verdad que ustedes, como comunicadores, que hacen una labor extraordinaria de información y de educación, tienen la misma responsabilidad que nosotros los ecologistas. No, tienen menos, pero tienen. Pero los ecologistas tienen menos responsabilidad que las autoridades que están nombradas y se les paga para que cuiden, protegen el medio ambiente y los recursos naturales. Y lo están haciendo. Yo diría que no lo están haciendo al nivel que deben de hacer. Porque lo que estamos viviendo hoy, con los niveles de destrucción de los bosques, con los incendios. Miren, señor, oigan, les voy a dar un dato interesante. Este trimestre, todavía no ha terminado el primer trimestre del año. Ese trimestre de mayor incendio de la historia en la República Dominicana. Oiganme bien, tenemos más de 300 incendios solamente en lo que va de trimestre. Señores, eso es, eso es gravísimo. Entonces, imagina, más de 300 incendios. Oiganme, y algunos de ellos, de propulsiones, nunca han te vista. Y son provocados. Exacto. En manos humanas. Si el 98% de los incendios son provocados, ¿qué te dice eso a ti? Si el 98% de los incendios son provocados, hay un desjuido. Hay un desjuido. Claro, nosotros reconocemos que hay falta de personal, que tenemos poco vigilante, que tenemos poco guardaparque. Eso es, eso es verdad. Eso es verdad. Pero los pocos que hay no están siendo bien manejados. No están siendo bien fiscalizados para que cumplan su trabajo y de ellos el extra. Porque el momento y el país lo necesita, señores, que el país está en llama por las cuatro esquinas. ¿Y cómo es posible eso? Precisamente ese dato, Luis y Vélez. O sea, hay situaciones en las que cuando uno ve que en un punto focal se comienzan estos incendios, uno dice, ah, que la gente de ahí, que el conuquismo, que están tratando de... El asunto es que esto lo estamos viendo en todo el país. Así es. Entonces, a veces a uno no le queda claro si es que en estos tres meses a todo el país le dio por quemar y emprender producciones agrícolas tipo conuco o realmente ese efecto de la misma sequía. Porque es que esto no es que en tal zona. Esto lo estamos viendo en el este, lo estamos viendo en la cordillera central, lo estamos viendo en los Haití, se lo estamos viendo por todas partes. ¿Cómo se explica? Mira, yo pienso que estamos en una época de siembra, porque tenemos que entender que las personas necesitan sembrar. Y entonces, lamentablemente, un fósforo, una caja, o un solo fósforo, le sale a ellos más barato que mandar a arrasar la tierra, limpiarla. Entonces, lo que hacen es que le prenden fuego. Pero eso no, no realmente, no realmente nosotros podemos justificar eso, ¿verdad que no? No, sino que las autoridades, ya lo decía nuestro compañero aquí, las autoridades tienen que velar, o sea, ponerse de acuerdo en que los guardaparques deben ser reintegrados. Los guardaparques que han sido desvinculados, porque ahora se usa desvinculado, en vez de cancelar, ahora desvincular. Entonces, esos guardaparques que habían sido, vamos a decir, bien, o sea, que hacían su trabajo regularmente, que lo hacían bien, entonces esos ya no están. ¿Por qué lo desvincularon? Bueno, eso es una pregunta importante. ¿Ustedes no han preguntado a las autoridades? ¿Ustedes de qué se manejan en ese mundo? Bueno, bueno, según nos han informado, ustedes saben que eso es político, o sea, todo, aquí está todo politizado, todas las instituciones están politizadas. Y una persona que es técnica, entonces la desvinculan para poner a un político que no tiene nada, nada de preparación. Entonces, ahí es que vienen los problemas. Ah, pero hay guardaparques, lo que pasa es que no tienen la formación técnica. Y son pocos, son pocos. Son poquitos, ahora mismo. Son pocos, son pocos. Yo creo que en el país entero tenemos alrededor de 300 guardaparques, pero nosotros tenemos ciento y pico de área protegida solamente. Y muchas de ellas son realmente de una magnitud significativa. Imagínate, aproximadamente el 22% de lo que a nosotros nos queda de bosque son de área protegida. Entonces, no tenemos el personal, pero es que además no hay una estrategia, no hay una política de eficientizar con los pocos que tenemos. Están ahí como sueltos, como perro por su casa. Pero yo quiero volver a tu pregunta inicial. Mira, con relación a los incendios, hay tres elementos que son fundamentales, que son los causantes del nivel y de la cantidad de incendios que tenemos. La sequía, obviamente, también está a la inicia de ahora, están los agricultores también preparando su conuco para la siembra. Eso también es un motivo. Los otros dos motivos tienen que ver con la falta de aplicación correcta de la ley. No hay una aplicación correcta de la ley, pero mucho menos se está aplicando el régimen de consecuencias. Pero tenemos una ley realmente, Luis, porque hay muchas deficiencias en esa ley de medio ambiente. Sí, tenemos la ley 6400, tenemos la ley 202.04, tenemos muchísimas leyes. Y puede que sea mala, pero si esa que tenemos, que ciertamente tiene deficiencia, la aplicara en un 50%, en un 60%, estuviéramos bien. Oye bien lo que te estoy diciendo. Si esa, con todas sus virtudes y dificultades que tiene, la aplicáramos en un 60%, estuviéramos bien. Es que no estamos aplicando la ley y mucho menos el régimen de consecuencias. ¿Y qué es lo que sienten los violadores? Que le dejaron las calles solas. Entonces ellos están haciendo y deshaciendo lo que decía. Señor, ¿y cómo se justifica que en menos de tres meses tengamos más de 300 incendios, señores forestales? Pero eso no es todo. ¿Usted sabe cuál? Diez. Diez de los principales se han llevado más de 100 mil tareas de tierra. Óyame bien, solo diez. Estoy hablando que los diez principales se han llevado más de 100 mil tareas de tierra. Señores, no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de un problema gravísimo que tenemos. Y usted está hablando de conuco, pero también la producción de carbón es otra. Pero mira, pero es que es el conuco. Son desaprensivos que lo hacen porque son pirómetros. Son la ganadería. Óyeme, la ganadería es responsable aquí en este país. Número uno de terminar con los bosques. La ganadería está en la parte alta, en la zona de producción y captación de agua. Ahí está la ganadería que está prohibida. Óyeme bien, hay una resolución, un decreto que prohíbe realizar ganadería por encima de pendiente del 60% y la tenemos por encima del 80% y del 100% y no pasa nada. Entonces, como no pasa nada, como las autoridades no están aplicando la ley, los violadores entonces dicen, bueno, tenemos puerta abierta. Óyeme, eso no puede ser así, señores. Un país que se repete, un país que piense en el futuro, tiene que hacer hoy más que nunca todo lo posible, lo necesario por controlar los fuegos, por controlar la ganadería, por controlar la agricultura, para que podamos tener agua y bosque, que son los dos elementos fundamentales, señores. Entonces, un país sin agua es un país que está condenado al fracaso, a su desarrollo, porque no hay nada, absolutamente nada, que alguien pueda hacer sin el uso del agua. Díganme una sola, señores. Yo en la universidad como estudiante, primer día de clase, yo le digo, después de cuando estamos en el último, ya a final de la clase, yo le digo, mírense, el estudiante que me traiga para la próxima clase, ocho días después, un proyecto que me demuestre aquí que lo puede hacer sin agua, tiene 100 y se puede retirar. Hasta ahora, yo tengo años dando clases, y hasta ahora no ha habido una cabeza brillante, luminosa, como tenemos tantas en el país, que me haya llevado un proyecto que me demuestre que se puede hacer sin agua. Señores, agua es ese recurso extraordinario, imprescindible para la vida y para el desarrollo, y ese recurso en la República Dominicana lo estamos perdiendo, cada vez menos y más contaminado. Luis, ¿ha sido uno de los proyectos más importantes en el país que se haya implementado, forestalmente hablando, el de Jaime David, con Quisqueya Verde? Yo pienso que sí, que ha sido uno de los programas más exitosos, y que se le dio como mayor fuerza y contundencia en esa parte. Pero es importante resaltar que ahora mismo están siendo, o sea, están prendidos en fuego o hechos cenizas todos los centros que se construyeron en aquella época para la reserva. Es decir, que hay un plan maquiavélico para hacer desaparecer prácticamente ese plan. Esa es la famosa reserva científica, Luis. No. Bueno, todas las áreas protegidas. La reserva científica es una categoría de área protegida, pero nosotros tenemos varias categorías. Nosotros tenemos, por ejemplo, monumento natural, reserva científica, vía panorámica, Parque Nacional. Parque Nacional, o sea, que tenemos varias categorías. Esa es una. Pero yo me refiero específicamente a los centros donde albergan o donde permanecen los guardaparques. Esos centros han sido quemados. Cuatro en total. Bueno, vamos a brindar el café. Café de Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Aquí tenemos a Xiomara, que nos trae como cada mañana, pues, este sabor, aroma agradable. Café Santo Domingo. En estas presentaciones, el Suardí Perla Roja y Gran Sierra. Café de gran origen, cultivado desde Rancho Arriba hasta la Cordillera Central. Café Santo Domingo, que hace un gran aporte y equilibrio también a la parte ecológica. La naturaleza y la naturaleza. Que nos ha servido Xiomara. Al regreso continuaremos conversando de este y otros temas de bastante interés sobre el medio ambiente. Con esta representación que tenemos aquí con Luis Ibelquis de SOES. Ya retornamos. Gracias. 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 La presidenta de SOES. Belquis García y Luis Polanco, director ejecutivo, están con nosotros hablando del medio ambiente. ¿Ustedes conocen algo, Luis, acerca de este proyecto que todavía no ha sido sometido al Congreso sobre la ley de agua? Por supuesto. Por supuesto. Claro que sí. La sociedad ecológica del Cibao en este momento está abocada a conocer a profundidad la ley. Nosotros la estamos estudiando. Y creo que la semana que viene hay una sesión en la Cámara de Diputados donde nosotros, junto con otras organizaciones, vamos a tener una intervención para nosotros expresar nuestra preocupación, pero también nuestras propuestas en el sentido general. Porque nosotros creemos que la ley, en sentido general, es buena. Y lo decimos. Es una ley buena y necesaria. Pero tiene algunas dificultades, algunos artículos que tienen que ser modificados y que tienen que ser redactados porque no conducen a la agua. Algunos de esos términos, artículos, conducen hacia la privatización del agua. Y nosotros no podemos permitir eso. Nosotros necesitamos una ley de agua moderna, pero que garantice el acceso al agua en todo espacio y momento. Entonces, ahí hay algunas dificultades que estamos estudiando y que estamos haciendo en nuestra propuesta. Y esperamos que la Cámara de Diputados, que el Congreso, acoja bien nuestro planteamiento y que se pueda modificar. Pero sí que se continúe con la discusión y la pronta aprobación de la ley, pero con las modificaciones que está planteando el sector ambiental, que son justas y necesarias. Sí, porque hay un término ahí que es bueno resaltar. La palabra conceder. Conceder es regalar. O concesión, concesión, conceder, como sea. Entonces, eso ahí ya decíamos. ¿Pero con relación a qué se utiliza ese término? ¿Con relación a qué? Con relación al agua. ¿Pero conceder qué? Es que va, es que como está redactado, ese parque tiende hacia la privatización. Entonces, es un poco, es un poco, están como medio envolviendo con alguna terminología que la mayoría de la gente no entiende. Y por eso es que nosotros en este momento, junto a otras organizaciones, estamos estudiando, revisando. Estamos haciendo un ejercicio de conocimiento a profundidad de la ley para hacer nuestro planteamiento. Ya le dije en la Cámara de Diputados, próximamente, que vamos a tener una, y en la Cámara de Senadores, en el Congreso, para que sea revisado todo esto. Hay algunos sectores que han demonizado la ley, pero usted dice que es buena. Que tiene detallitos que hay que ajustar. No, no, la ley es buena y necesaria. ¿Por qué? Pero, bueno, porque tiene un conjunto de artículos y de planteamientos que van en beneficio de proteger el agua, de hacer un uso racional del agua. Pero hay algunos artículos que no ayudan. Entonces, en esa parte que nosotros queremos, entonces, tratar de ver si podemos, entonces, armonizar y consensuar, de modo que sea una ley moderna y que sea una ley que beneficie a la mayoría, a la presente y a las futuras generaciones. Porque mira cuál es el asunto. Es que esa ley fue elaborada hace más de 15 años. O sea, ya hay muchísimas cosas que caducaron. O sea, nosotros no podemos, entonces, estar aprobando hoy una ley que nació hace 20 años. Es 20 años que nació. O sea, ¿cómo es posible? Ya no es una ley moderna. Ya hay muchísimas cosas que antes eran buenas, pero que hoy no lo son. Entonces, hay que reajustarla, hay que modernizarla, hay que actualizarla. Porque esa es que antes de aprobarla está desactualizada. Entonces, eso no puede ser, ¿cómo es que vamos a tener una ley que al momento de su aprobación está desfasada? Eso no puede ser. Hay algo, Luis, que mueve a sospecha, a suspicacia. Y es que estamos viendo a empresarios de esos grupos que lo quieren todo, que han estado incursionando precisamente en el tema del agua. Y esto debe quizá mover a que ustedes piensen en ese aspecto de que algo están buscando por ahí. Llama a suspicacia. Porque eso no hace nada de gratis. De gratis, así mismo es. Mire, nosotros creemos que el empresariado, los industriales, son los más interesados en que haya una buena ley de agua. Que tengamos un sistema de leyes en todas las áreas que sean correctas, que ayuden. Pero nosotros sabemos la historia en la República Dominicana, que la gente cuando está detrás de algo es solamente en función del beneficio particular para su sector. Y que muchas veces van con el signo de peso más que de bien común. Entonces nosotros queremos que el agua siga siendo en la República Dominicana un bien común de derecho humano. De derecho humano. Porque es así, el agua es un bien de derecho humano. Lo establece la Constitución. Lo establece la ley 6400. Entonces nosotros no podemos dejar que se nos lleve entre la pata y los caballos el agua, el acceso, el acceso al agua. Sobre todo de aquello que menos puede. Porque hay gente que sí puede pagarla. Pero la inmensa mayoría de los dominicanos no puede pagar un agua cara. Es un agua que le llegue subsidiada. Que el Estado sea quien maneje, controle y fiscalice el agua. Cuando nosotros lo ponemos, el agua no puede ser del sector privado. Porque ya eso tiene otra connotación. Otra connotación. Y tiene entonces un precio que la hace inaccesible para gran parte de los dominicanos. Entonces eso no es. Entonces deja de ser entonces un derecho humano. Y nosotros necesitamos que eso se entienda y que se siga eso promoviendo como lo que fue. Como lo que está creado en términos de la Constitución y en términos de la ley 6400. Belguis, Luis, se han pronunciado múltiples movimientos, agrupaciones que trabajan con el medio ambiente. Con relación a la construcción del muro en la zona de Monte Cristi. Y parece que ha afectado o está afectando la construcción del muro. Manglares allí en Monte Cristi sabemos que parte de los atractivos de Monte Cristi son esos manglares. ¿Cuál es la posición que tiene Soesi al respecto de ese tema? Bueno, nosotros realmente la parte técnica, Luis la va a explicar ahorita. Pero nosotros como Sociedad Ecológica del Cibao hemos visto porque realmente no hemos ido al sitio. No hemos ido al sitio porque realmente tenemos que hacer un levantamiento. Pero tenemos la información de que la laguna la están partiendo en dos. Una laguna tradicional. Una laguna que sirve de reservorio para muchas aves, reptiles y una serie de elementos, ¿verdad? Que componen la biodiversidad que tiene eso ahí. No nos oponemos al muro porque ya eso realmente es un asunto de nación. Pero lamentablemente eso de partir la laguna de Saladillo en dos no debe ser. Bueno, como ya dijo nuestra Presidente, lo de la construcción del muro, eso es otra cosa. O sea, nosotros no estamos ni queremos opinar en relación a eso. Ahora, para la construcción de esa obra se está abriendo, se abrió ya una trocha de aproximadamente 20 metros de ancho por 20 kilómetros de largo. Y eso entonces parte en dos, precisamente, uno de los humedales más importantes de la República Dominicana, que es la laguna de Saladillo. Un ecosistema de vida silvestre con una biodiversidad extraordinaria, con un manglar, señores. Los manglares, señores, son sumamente importantes. Primero por la biodiversidad de especies que albergan en ese ecosistema. Pero además, son muros. Los manglares son muros de contención. Por ejemplo, nosotros que somos un país que estamos expuestos de manera directa a los vientos huracanados. Entonces, en el tiempo de huracanes, señores, los manglares históricamente nos han protegido de manera significativa. Y nosotros estamos perdiendo esa muralla natural. Entonces, ahí, en ese espacio, está siendo afectado ese manglar, la biodiversidad. Ahí hay una cantidad de especies migratorias y lugareñas que están siendo afectadas. Pero además, el asunto, todo lo que tiene que ver con el movimiento del lago, ahí se está tratocando. Porque tú, cuando tú intervienes, por ejemplo, un ecosistema tan importante, pero además con un nivel de fragilidad muy alto. Los humedales son, tú tienes que tener, hay que cuidarlo de manera extrema. Porque si tú haces un muro, ahí, oye, tú tienes que profundizar, tú vas a ese movimiento de agua que se está ahí permanentemente, incluso para alimentar. Es posible que si se da eso, como se está plateando, como está en el proyecto, se va a cortar gran parte de la entrada de agua a esa humedad. Y posiblemente se va, va a secarse gran parte de su humedad. ¿Y qué significa eso? Perder una cantidad enorme de especies de la flora y de la fauna. Eso es gravísimo. ¿Cuál es la solución a nivel técnico? Porque estamos diciendo, por un lado, estamos de acuerdo con la construcción del muro. Pero por donde pasa la línea limítrofe, entonces hay que atravesar el humedal. O sea, técnicamente hay experiencia en otros lugares donde se haya manejado de manera que se puedan salvar las dos cosas, la construcción del muro y que no impacte tan severamente como impactaría si se hace según el diseño que se tiene al momento. Y tiene esto que ver, Luis, con la denuncia que hiciera el exministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, que estuvo precisamente señalando un espacio que corresponde a la República Dominicana que se está cediendo. Sí, sí, realmente eso es cierto. Eso es cierto también. Pero, con relación a tu pregunta, sí, ya la tecnología de hoy permite que se pueda salvar ese ecosistema. Pero además, no tiene que ser recto. Tú puedes llegar hasta la periferia donde comienza la humedad y de ahí entonces tú puedes variar el trazado. De modo que no tengamos que partir en dos ese ecosistema, sino que, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Que rodamos el muro hacia un lado o hacia el otro. Eso podemos discutirlo como nación, ¿verdad que sí? Con Haití también, hacia dónde lo rodamos. Ahora, nosotros creemos, y bueno, quizás puedan decir, no, pero es porque es dominicano. Lo que pasa es que la República Dominicana tiene históricamente un mayor cuidado por la preservación de los recursos naturales y el medio ambiente. Si nosotros dejamos que eso se vaya al lado de Haitiano, posiblemente en dos o tres días no tengamos manglares ni tengamos humedales. Pero Haití no va a ceder ni un pie, ni una pulgada no va a ceder a Haití. Bueno, pero tampoco entonces nosotros, porque en estos momentos se está cediendo. Está cediendo, entonces nosotros, bueno, que se busque entonces la tecnología apropiada que existe, que existe, que no tenemos, no estamos descubriendo la fórmula del agua tibia. Existe, entonces, para que en ese tramo, en ese tramo, entonces se busque una solución apropiada para que se pueda hacer el muro, pero también conservar el humedal. La supervivencia lo hace depredadores por naturaleza. Así es. Vamos a hablar de Santiago. Vamos a publicidad ahora. Luis, la evaluación que ustedes tienen sobre el trabajo que se ha hecho sobre el río Gurabo, el arroyo Gurabo, más bien, se va a inaugurar una primera etapa ahora con la presencia del presidente. Mañana ya es. Sí, mañana, mañana, mañana. Se va a inaugurar una primera etapa. Realmente, ¿cuál es la observación, si se quiere llamar así, cuál es la evaluación que ustedes hacen en este trabajo que se ha hecho? Mira, Fran, el amigo. Bueno, sí, miren, nosotros vemos como necesaria esa gran obra y tenemos que agradecer, ¿verdad? Yo pienso que no es agradecer porque ese es el dinero del pueblo, sino que es una obra importante para la ciudad de Santiago. ¿Por qué razón? Porque ese espacio ahí estaba muy contaminado. Y hoy podemos observar que el comportamiento de aquella área está totalmente diferente. Lo único es, sí hay una observación, y nosotros como Sociedad Ecológica del Cibao lo dijimos en un momento. Por ejemplo, el comportamiento de nosotros como seres humanos es de comer, tirar y desechar. Por ahí vamos a ver cuando todo esté listo, porque no hemos variado para nada esa forma de nosotros hacer las cosas, vamos a ver una cantidad de desechos sólidos. Eso no nos puede, no podemos asombrarnos con eso que va a suceder, porque como dije, el comportamiento es igual. Pero esta es una afirmación que necesita ser más profundizada. O sea, ¿por qué si estamos haciendo una inversión tan cuantiosa por un tema de contaminación, va a continuar la contaminación, pero en otra forma? ¿Y por qué? No, entonces, no, es que va a ser, o sea, la contaminación de desechos sólidos yo me refiero. Sí, pero... Porque me imagino que el agua va a ser canalizada diferente, el agua residual. Pero es el asunto, el manejo de los desechos sólidos. Van a estar ahí permanentemente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros como sociedad civil y educación y todo el mundo, educar a todas las personas que circundan por los alrededores para que no llegue mucha contaminación ahí. Luis, ¿su opinión? Mira, ese es un asunto... vamos a partir un poquito de más atrás. Lo primero es que esa intervención es el producto del descuido generalizado de los gobiernos municipales y nacionales. Eso es porque eso tenemos que estar claro. Ese es un arroyo, eso es un río. Entonces, ese río debiera tener intacto la franja que establece la ley 6400. 30 metros ambos lados del río. Si eso estuviera ahí, si se hubiese aplicado la ley, no tuviéramos que hacer esa intervención. Es que hemos dejado que los ríos, todas las fuentes de agua están arrabalizadas. Más arrabalizadas. Entonces, ahora hay que venir a hacer ese tipo de intervención que no es apropiada. Pero necesaria en este momento. Es necesaria porque la gente está ahí y ya hay que buscarle una solución. Es como una solución obligada. Pero lo ideal, lo ideal es que esa gente fuera retirada de ahí y que se pudiera liberar la ribera de los ríos y alborizarla. Pero eso está haciendo... 1200 familias que se van a mover a todo el yaque. O sea, eso es parte del proyecto. Sí, es parte del proyecto. Pero ¿cuándo va a ser eso? Bueno, ya la gobernadora nos decía ayer que iba muy avanzado y que en los próximos meses, decía ella para mayo, entiende que ya se estarían entregando. Y los que han movido le están pagando inclusive renta. Sí, han movido una parte. Pero como quiera, ahí se van a quedar vivienda en los 30 metros del río. Eso no es verdad, que se van a llevar los 30 metros de ambos. Se están llevando las que están más próximas. Pero nosotros estamos de acuerdo con el que se haga saneamiento. Ahora, nosotros pensamos que pudo ser mejor. Que pudo ser mejor porque ahí se está impermeabilizando todo el cauce del río. Y los cauce de los ríos no son para que se impermeabilice. Porque eso puede ser un problema. O sea, mira, ojo con eso. Nuestros ríos son violentos. Porque los ríos nuestros nacen en la montaña, en la salta montaña, a veces hasta mil y pico de metros. Y cuando vienen, los ríos nuestros se vuelven locos. ¿Sabe por qué? Ese mismo río. Ese mismo río. Ojo con esto. Y nosotros estamos advirtiendo y nosotros ya lo advertimos eso. Mira, ahí, porque hay cosas, es que aquí se hacen muchas cosas en la República Dominicana que no se socializa. Y que no, yo no sé por qué, es que las cosas se hacen con un misterio extraordinario. En vez de ponerle las cartas sobre la mesa para que la podamos discutir. Y que busquemos la mejor opción. Aquí no se busca eso. Ese otro proyecto donde no se socializó con la ciudadanía, con alguna gente. Se hacen cosas así a vuelo de pájaro para llenar requisitos. Pero mira, yo quisiera que me digan cuál es el estudio hidrológico que me lo muestren, hecho como debe de ser. Que me dice, mira, en un pico determinado, por aquí van a pasar tanto metro cúbico. Y ese trabajo tiene la capacidad para responder a eso. Posiblemente eso no se ha hecho. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Son muchos los temas, Luis. Vamos a publicidad y ya venimos con los minutos finales. Se nos queda la placeta porque tuvimos a Nelson Reyes por aquí diciendo que los tribunales hasta ahora como que están favoreciendo la construcción de la misma. La carretera del ámbar, si ya ustedes tienen el estudio de impacto. Vamos a hablar, pero rápidamente cuando regresemos. Muy bien. Gracias. 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 Vamos a ver cómo rendimos estos minutitos que nos quedan con Luis y Belkis. Hablábamos de la construcción de las hidroeléctricas en la placeta, Juncalito y otras zonas por ahí. También, también si ya hay un estudio, el presidente anunció que va la carretera o la autovía del ámbar. Bueno, nosotros de la Sociedad Ecológica de Cedibao hemos dicho en inúmeras ocasiones que la autopista del ámbar, como se ha denominado, no es una prioridad nacional. Y si no es una prioridad nacional, yo pienso que en estos momentos no se debe hacer. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos soluciones viales que en estos momentos están en perfecta condición. Nosotros fue mejorada, ampliada e inaugurada la carretera panorámica de Gregorio Luperón que va hacia Puerto Plata en excelentes condiciones. Yo la recorrí la semana pasada. La turística, ¿cómo le llaman? La turística, la carretera turística que va hacia Puerto Plata. En excelentes condiciones. Pero la que tenemos por aquí, Navarrete, Puerto Plata, fue también ampliada y mejorada en excelentes condiciones. Que quizás necesite otro carro y bueno, pues vamos a hacerlo ahí. No hay necesidad. Pero hay otra, Luis, también la deja mal. También, otra que llega tanto. No, esa es un desastre. Esa necesita tensión. Esa la están reparando. La están reparando. Pero se puede reparar sin tener que hacer un daño tan grande como el que se va a producir en la carretera de Alhambra sin ser necesario. ¿Por qué? Porque por ahí vamos a intervenir ríos, humedales, bosques que van a ser impactados de manera significativa y sin necesidad. Porque es que tenemos, entonces vamos a tener cuatro carreteras para llegar al mismo lugar. Porque un país que no está bollando en dinero, que hay que priorizar la inversión. Entonces, es que lo que pasa, Fran y amigos televidentes, es que aquí hay gente que se quiere levantar de la cama y caer en la escalinata de un avión. O llegar en 15, 20 minutos a un lugar que su tiempo es una hora o es hora y media. Señores, Puerto Plata se llega en una hora. En una hora. Nosotros cogemos la turística y se llega en una hora y 15 minutos. Usted coge por aquí, por la Navarrete, que aunque tenemos alguna dificultad con los camiones, pero se llega en hora y media. Usted lo que tiene es hacerlo con cuidado. Entonces, no hay necesidad de hacer una carretera. Y no es verdad que ahí vamos a tener que la gente se va a poner de Santiago a Puerto Plata o viceversa en 25 minutos. Eso humanamente no es posible. Todo el mundo no va a tener carro de alta gama y aún así no es posible. Vámonos para la sierra. Bueno, en la sierra hay la presa. Últimamente se ha desatado una fiebre por la construcción de presa hidroeléctrica. Que nosotros pensamos que algunas son necesarias y otras no. La de la sierra nosotros pensamos que no debe de ser. Porque eso se está planteando la construcción. Y va a alcanzar, de alguna manera, parte del área protegida del Parque Armando Bermúdez. Y eso no debe ser. Las áreas protegidas deben estar libres de intervención. Entonces, de alguna manera la va a tener. Esa es una causa. Pero además, la mayoría de los espacios, de las cuencas, de los ríos que van a alimentar esa mega presa, están disminuidos porque están destruidas. Cada vez menos agua. Miren, señores, lo que está pasando ahora. En la sierra, si tenemos dos semanas más de sequía, vamos a ver cargando camiones de agua para la sierra. Como ocurrió en el 19. La vaca muriéndose y desde aquí de la ciudad estamos llevando agua para la sierra. Es una locura. En el espacio que se denomina como madre de las aguas. Pero que la cuenca está devastada por el descuido generalizado. Entonces, si no tenemos agua, esa presa se va a convertir en un elefante blanco que no va a rendir sus funciones. Vamos a reforestar, vamos a reestablecer los bosques, que son los almacenes naturales del agua. Para que tengamos agua por siempre, para la presente y las futuras generaciones. Luis decía, Luis decía que se iba a cargar agua para San José de las Matas y esa cosa. Pronto. No, señor, eso está ocurriendo ahora mismo. Camiones ya mismo. Camiones abasteciendo de agua a las damas, a los hogares. Porque no hay agua. Benvis, algo más en el minuto final. Bueno, ya, yo creo que agradecer toda esta intervención, ¿verdad? Que hemos tenido con esta digna representación de Suez, tanto de Belkis como de Luis, que nos han iluminado, ilustrado sobre estos temas. Hay muchos otros que se quedaron. Ay, sí, 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 muchos temas, muchos temas. Porque aparentemente tenemos un ministro ahí que no se siente, ¿verdad? ¿Ministro? ¿Y dónde? Hay que ponerle mayor atención. Está cobrando, está cobrando. Ah, sí, sí. Se cobra. Hay que ponerle mayor atención al medio ambiente, señores. Pero eso es urgente. Que de medio queda poco ya. Ya medio, ya no queda nada. Gracias a Luis Polanco, director ejecutivo de Suez y su presidente. Está con nosotros Belkis García. El café de Diario 55 retorna mañana. En nombre de Lenis Tejada Betancur, Adalberto de León y la producción general, Frank Rodríguez y el equipo que componen las mañanas del 55, agradecemos su sintonía. Mañana después de la misa, aquí nos juntamos Dios delante. Feliz resto del día. Gracias. Fue. previous Awarement Deja Gracias.